Mi nombre es Marcela Campos Vargas. Mi nombre es Marisa Segura Ávila. Somos de Mujeres en Rosa, trabajamos en Heredia. Cuando me diagnosticaron cáncer, no tuve una compañera, no tuve un acompañamiento y muchas veces la familia tampoco nos acompaña. Pero también saber que existen personas ahora que están dándose soporte porque en algún momento estuvimos solas y ahora queremos este acompañamiento para todas las pacientes.